La empresa Engevix, ingeniería sucursal del Perú, fue después de Odebrecht, la compañía brasileña con mayor participación en el proyecto especial Chavimochi y en el gobierno regional de la libertad durante la gestión de la prista José Murgia. La consultora brasileña de José Antunes Sobriño, involucrado en el caso Lavallato y sentenciado a 21 años de cárcel por el pago de coimas, realizó dos importantes trabajos en la libertad. La primera fue la supervisión de la obra de mejoramiento de la bocatoma Chavimochi en esta consultoría, donde la empresa brasileña Engevix Ingeniería cobró 3.326.526 soles. La gerencia del proyecto especial realizó pagos adicionales por 831.559 soles, un monto ascendente al 25% del costo total de la obra. En general, fueron seis armadas de dinero no consignadas en el contrato inicial que fueron entregados a la empresa brasileña entre los años 2010 y 2012. Como ya se conoce, Engevix integró el grupo empresarial carioca que tuvo buena estrella durante el gobierno del expresidente Alan García. En enero de 2011, la mencionada consultora brasileña inició la supervisión de la construcción de la segunda línea del sifón Virú. Este servicio demandó un pago formal de 2.618.000 soles. Sin embargo, a través de dos presupuestos adicionales, se desembolsó casi 292.000 soles, lo que representaba el 11% del presupuesto total. El gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, sostuvo desconocer esta situación. Sin embargo, se comprometió a entregar toda la información a la Comisión Lavallato, que preside la legisladora Rosa Bartra. Sí, esperemos que la Comisión Lavallato, que es una comisión del Congreso, pueda requerirnos esa información para de inmediato ponerla a disposición. Y como hemos dicho, necesitamos que se investiguen todos los hechos dudosos, por lo menos, sin llegar a calificarlos como corruptos. Pero que se investiguen por la tranquilidad, el bienestar y la salud de toda la región de la Libertad. Entonces, aún no nos han requerido esa información. Todavía no nos han requerido esa información. En tanto, no lo requieran, lo vamos a entregar. José Antunes Sobriño, propietario de Enyevix, junto a Gilberto Acevedo Branco Valentín, propietario de Galvao Ingeniería, dijeron que el expresidente Alan García fue un contacto importante para sus negocios durante el gobierno aprista.